Desde la plataforma municipal de juventud y el enlace de adulto mayor te invitamos al plan vacacional este viernes 5 de julio Canelazo a partir de las 5 de la tarde en el parque de la memoria histórica invita la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social y la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Daimer Otalora Vera recuerda Canelazo viernes 5 de julio a partir de las 5 de la tarde Gracias